Las tatecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Salís de tu casa por regales, lo de siempre, en la calle y en pos. Cuando de repente le atrajo un lado, me aparezco yo. Me calarrara de perú, de volucción y de primer colosón en el viejo mío. Me dio que no en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, tú me le sueles clavadas en los pies, una banderita de taxi libre levantada en cada uno. Te ríos, pero solo vos me ves. Estas mariquillas venían, los homáforos miran, tres luces celestes y las naranjas del rostro de la espina que tiraron salas. Vení, crecí, pero bailando y medio volando, me saco un pelón para saludarte. Te arreglamos de la banderita y te digo, Ya sé que estoy viento, 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 viento. Y así, piantado, piantado, piantado. Yo miro a Buenos Aires, el miedo de un peón. Y aún se me piensa triste, volando en ti. Y aún se me piensa triste, volando en ti. Yo miro a Buenos Aires, el miedo de un peón. Yo miro a Buenos Aires, el miedo de un peón. Yo miro a Buenos Aires, el miedo de un peón. Yo miro a Buenos Aires, el miedo de un peón. Yo miro a Buenos Aires, el miedo de un peón. Y vienen el motor. ¡Devienten y nos aplauden! ¡Viva, viva a los locos que inventaron el amor! Y un ángel, y un salvador, y una niña. Nos dan un parecimiento bailador. No sabes saludar a la gente linda. Y un loco, pero es tuyo. Y un ángel, y un ángel, y un ángel, y un ángel. De locos que hay un niño. ¡Vení esa peluca! ¡Te alocas sin volar! ¡Volar conmigo ya! ¡Vení, volá, vení! ¡Venme así, piantao! ¡Piantao, piantao! ¡Abrunte a los amores! ¡Que vamos a intentar! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva a los locos que inventaron el amor! ¡Vení, volá, vení! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡No!